Los 14 países de Inmunotech en continuo crecimiento, rompiendo el récord del mes anterior, todos los mercados a nivel internacional. Buenas noches, familia Inmunotech, qué gusto saludarlos a todos. Les mando un fuerte abrazo, como todos los lunes, en este programa de Historias de Éxito. Bienvenidos, bienvenidos a toda la gente que está conectada por Facebook, por Zoom, por YouTube y de verdad que tendremos una conferencia muy, muy impresionante. Quiero que por favor escriban, todos los que están tanto en Zoom como en cualquier medio, de qué ciudad se conectan sus nombres, de qué ciudad se conectan, por favor. Bienvenidos a toda la gente maravillosa de Canadá, de Estados Unidos, a toda la gente de Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, a toda la gente de Colombia, de Perú, de Bolivia, Ecuador, toda la gente de España, Irlanda, Reino Unido y Portugal, Italia, México y más países que siempre se conectan para estar preparando el terreno porque Inmunotech sigue en expansión. Muchísimas felicitaciones a todos y muy especial a los que se conectan por primera ocasión en esta presentación. Los saludo desde Ajijic, México, a la orilla del lago de Chapala, lago más grande de México. Les mando un fuerte abrazo a todos y bienvenidos, bienvenidos a esta presentación. Solamente daremos una introducción breve por respecto a los que se conectan por primera ocasión, que es Inmunotech. ¿Por qué decir sí a Inmunotech? Inmunotech es un proyecto integral completísimo de origen canadiense, donde nos ofrece la oportunidad de tener los mejores productos nutricionales, científicamente probados, naturales, de la más alta calidad de nutrientes, para mejorar la salud, fortalecer al máximo el bienestar, estar fuertes, saludables, ayudándonos a tener longevidad y muy buena salud. Una oportunidad de negocio maravillosa. El mejor plan de compensación de la industria. Un sistema educativo, herramientas, un liderazgo de primer nivel, un corporativo también de primer mundo y, por supuesto, todos los viajes que incluye este proyecto, viajes a diferentes partes del mundo con todo pagado. Hemos viajado por Hawái, cruceros, Perú, Colombia, viaje a Europa, a diferentes países de Europa, y bueno, en este fin de año de noviembre, te invitamos a ir con nosotros al Hotel Hard Rock de Punta Cana, República Dominicana. ¿Quién de ustedes ya está listo? ¿Quién de ustedes está visualizando para estar en Punta Cana, República Dominicana? Muchas felicitaciones a cada uno. De verdad, bienvenidos. Y, por supuesto, encontrarás una familia internacional de gente feliz, gente positiva, gente ayudando a la gente. Soy el doctor Ricardo García Pelayo, soy médico de profesión, soy un apasionado de la salud, el bienestar, la prosperidad, la libertad y la transformación, desarrollo personal. Esto y mucho más encontrarás en Inmunotech. Bienvenidos todos. Quiero preguntarles, ¿quién de ustedes está feliz? ¿Quién de ustedes está apasionado con este proyecto? Mira, unos levantando la mano, otros poniendo una imagen, otros diciendo, yo, esa es la familia Inmunotech. Felicidades porque estamos felices. Felices y es lo que promueve nuestro CEO, Mauricio Domenzain. La felicidad, que es una decisión. Y bueno, tenemos hoy el honor de tener con nosotros a este gran ser humano. Un hombre que verdaderamente conecta, un hombre que tiene la visión, un hombre que nos inspira a saber que estamos en un buen camino y siempre está invirtiendo en nuevas herramientas. Nos sigue sorprendiendo Inmunotech, pero sobre todo nos sigue llevando a un mejor puerto cada día. Vamos en este momento todos en el chat a dar la bienvenida, por favor, con un saludo. Puedes poner tu número uno y esto quiere decir felicidades, Mauricio, estoy contigo. Un aplauso. Por favor, felicítenlo todos. Ten la bienvenida a nuestro CEO, Mauricio Domenzain, desde Houston, desde Woodlands, Houston. Mauricio, bienvenido. Gracias. Gracias por ese espacio. Buenas noches. No, bueno. Mil gracias, Ricardo. A ti. Gracias por esa presentación. Feliz de poder participar siempre en estos espacios. Y honrado de ser invitado a esta tremenda llamada que ya cumplió más de 11 años. Es cierto, Ricardo. Felicidades, de verdad. Gracias por esa consistencia. Gracias por esa congruencia. Gracias por siempre, siempre dar lo mejor para cada una de las personas que nos acompaña y nos visita en este espacio que es especialmente creado para cada uno de ustedes. Para eso fue, para que tú lo utilices como una herramienta. Ricardo. Gracias, Mauricio. Literalmente iniciamos hace más de 11 años con una conferencia que era conference free. Era por teléfono la conferencia y teníamos gente de varios países. Era un número para cada país y la misma clave. Todo el mundo nos conectábamos. Y bueno, la energía siempre al máximo. Y bueno, ahora con esta herramienta de Zoom y de Facebook ha sido todavía más amigable, más funcional y más didáctica. Así es que la actitud es lo importante. Y bueno, tú eres un ejemplo de esto, de actitud. Queremos que nos des un resumen de lo que en tiempos de la emergencia sanitaria los seres humanos fuimos sacudidos, los negocios por todos lados, pero en Inmunotech fuimos privilegiados. Y lo digo con el corazón, que Inmunotech ha sido como una arca de Noé. En el tiempo más difícil de esa emergencia sanitaria, Dios mío, crecimiento, testimonio, salud, bienestar, impresionante. Después viene la sacudida también económica en el mundo. Inmunotech siempre creciendo, creciendo y trabajando. Y estamos en un tiempo donde estamos viendo esa cosecha de la consistencia, perseverancia, trabajo, acción. Y bueno, el mes pasado fue un mes donde todos los mercados crecieron. España vuelve a romper un nuevo récord. Y estamos en sintonía la familia Inmunotech Internacional con el corporativo. Somos uno y queremos que nos compartas estas grandes noticias de parte tuya. Adelante. Claro, sí, Ricardo. Como bien lo sabes, hemos estado trabajando muy, pero muy fuerte, gracias a cada uno de ustedes que está comprometido con este proyecto que tanto nos ha dado y que creo que nuestra única responsabilidad y nuestra única obligación, diría yo, incluso, es poderlo compartir con más personas. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos con esto solo para nosotros. Y por eso es que Inmunotech en el mes de mayo rompió récords en España. Impresionante. No se detiene cuando además, alguna vez recordarás cuando recién empezamos en España, nos decían, no, es que acá no nos gusta el multinivel, acá no nos gusta esto de Inmunotech, no sé cuánto. Bueno, pues ahora, afortunadamente la gente ha entendido el propósito, que es más allá de cualquier otra compañía, es más allá de cualquier otro proyecto. Este proyecto es un proyecto, es un legado que estamos construyendo juntos, gracias a todo el trabajo que tú haces. Y eso no es todo, porque no solamente España, sino todos los países, los 14 países de nuestra organización, han crecido rangos por todos lados. Diez diamantes. Impresionante. Esos diez diamantes que además se convertirán en diamante ejecutivo y platino, por supuesto. Ya graduaciones de la Escuela de Superoros que ya tuvimos, o bueno, del evento de Superoros, de este incentivo en el cual no debes dejarlo pasar, tienes que vivirlo. Gente que ha asistido como Superoro, ya hoy nos acompaña como diamante. Esa es su próxima graduación, es hacerse diamante. Y eso es espectacular, de verdad. Hay muchas, pero muchas cosas que compartir y solo buenas cosas. Bueno, este, Mauricio, este, Rodrigo Suárez me dio un dato que de verdad me dejó todavía más y más, más feliz, el saber la cantidad, nuevos ingresos, nuevos platas, nuevos oros, rompiendo récord de Superoros en cada país de que inició el programa. 12 nuevos Superoros, 3 en Perú, 3 en España, 2 en Estados Unidos, 2 en México, 1 en Ecuador, 1 en Bolivia, y verdaderamente 10 nuevos diamantes. Sí, como decimos en Immunotech, no hablamos mal de ninguna empresa. Este, son hermanos de nuestra industria y tenemos que ser sabios. Pero la realidad es que otras empresas se tardan mucho tiempo, meses, para hacer un diamante. Y bueno, qué privilegio, qué bendición, que estamos regresando y vamos a seguir llegando a esa cantidad de diamantes cada mes. Esto, pues, es el resultado de ese trabajo en equipo. Y lo que mencionabas de España, a mí me impresionó esta última vez que estuvimos, cómo hay una aceptación tan fuerte del proyecto. La gente es muy analítica y verdaderamente al ver tanta seriedad científica, tanta, este, investiga a la gente y la realidad hay un crecimiento. En todos los países, como tú dices, sí. Pero esta parte donde estamos en un tiempo donde sabiendo tanta, tanto respaldo científico, tantas evidencias, y que estábamos un poco al extremo, un tiempo donde casi no hablábamos mucho de esto. Y ahora tenemos que irnos a la parte media. Cuidar con responsabilidad, pero movernos más. Háblanos de esto porque ya está la gente más feliz de lo que tú te imaginas al escuchar esta noticia en todos los mercados. Adelante. Claro que sí, Ricardo. Como lo hemos platicado, honestamente, el inmunotech tímido, el inmunotech callado, se terminó. El inmunotech en el que tiene que contarle al mundo lo que significa el inmunocal, los beneficios que tiene para todo el mundo. Ya médicos de alto prestigio, tantos consultores que han compartido esto, atletas olímpicos, atletas profesionales, tanta gente que habla de nuestro producto sin recibir una sola compensación. Es increíble que nosotros no seamos mucho más vocales y esto se acabó. Nosotros vamos a empezar, como ya lo han visto desde esta última publicación del estudio de autismo, de la salud mental, del tabaco involucrado en la baja de glutación. Y así van a haber semana a semana publicaciones, las cuales son para que tú las utilices, para que sean herramientas para ti. Porque lo hemos platicado ya muchas veces, esto no lo contamos solamente desde la entraña o no solamente desde el corazón, porque por supuesto que lo podemos hacer desde ahí, desde el corazón, por la pasión y por lo que nos entrega este producto, pero lo hacemos desde la realidad de los hechos. Eso es lo más importante que te tienes que llevar. Nosotros no decimos cosas que no podemos comprobar. Ya me imagino que cada uno de ustedes habrá visto esta página nueva que se llama Inmunocal en números, donde en una sola página puedes ver absolutamente todo lo que tenemos. Y ahí mismo le puedes hacer clic para expander incluso más la información que te podemos compartir. Si no lo han probado, véanlo, abran ese PDF y denle clic a cada una de las cosas que tiene un iconito para mostrar y abrir mucha más información. De verdad, se los digo, nosotros, por supuesto, apasionados siempre de contar de este proyecto sensacional, pero mucho más enfocados en siempre, siempre, siempre hablar con la verdad, hablar con los hechos. Y eso es lo que vamos a hacer. El mundo nos tiene que escuchar y nos tiene que escuchar alto y fuerte. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¿Quién está feliz con esta noticia? Pongan en el chat quién está feliz porque el mundo tiene que conocer que tenemos el mejor producto que existe en el mundo con nutrición y resultados y estudios científicos. Néstor, si nos puedes poner la imagen que te mandé, esta que acaba de mencionar Mauricio, o nos pones el link donde la gente pueda recordar que puede hacer Zoom y de verdad es impresionante, pero también pones Zoom y donde está el QR de las 78 patentes, te lleva a las patentes. Te lleva a las patentes. Pones el QR de los más de 85 estudios científicos y te manda a los estudios de referencia. Pide a tu líder que te mande esta información. Miren, la felicidad que hay por todos lados, en el Facebook y en YouTube y en Zoom, está el mismo sentir, la misma sintonía, la misma alegría. Y, Mauricio, estamos de verdad todos los mercados sintiendo esa conexión, esa reconexión, pero sobre todo esa energía de unidad y de convicción. Ahí está, ahí está este PDF en Inmunocal en números. Pídeselo a tu patrocinador, a quien te invitó, que te mande la información en PDF porque tú puedes ampliar y te manda a más y más detalles de cada premisa que ves en este resumen. Hay mucho. Así es que, gracias por todas las publicaciones. Inmunotech sigue invirtiendo millones de dólares en evidencias, en investigación, en ciencia y eso nos hace diferentes. Así es que, Mauricio, muchísimas gracias. Un mensaje final para toda la gente que está conectada, que estamos rebasando solamente en Zoom, en Facebook, más de 700 personas y más que se conectan y otras escucharán después esta grabación. Un mensaje final para ellos. Bueno, primero, el único, otra vez, mensaje es agradecerte y reconocerte esta consistencia y esta congruencia con lo que has hecho a lo largo de estos 11 años. Es un equipo. Es espectacular. No hay nada más que decir, más que agradecerte que nunca termine esto y que sigamos siempre compartiendo con tanto cariño y con esas ganas y esa convicción de servir que tienes, Ricardo, tú, todo el equipo. Yo lo sé que así es. Así que muchísimas gracias. Y por otro lado, como lo he dicho muchas, pero muchas veces, es que todos tomemos esa decisión consciente cada día de ser felices. En el momento que diariamente tomemos esa decisión consciente de emprender este camino hacia la felicidad, la felicidad no está atada a ninguna meta económica ni a ninguna meta de un rango, ni mucho menos. Al contrario, tú tienes que anteponer tu felicidad para que las metas económicas y los rangos se cumplan por sí solos. Yo te aseguro que el día que empieces a pensar en ti, primero que nada más, eso, ese día, tu vida va a cambiar. Recuérdalo, siempre lo comento. En el momento que te sientas trabado, en el momento que no sepas qué hacer, corre rápido al espejo, ve ahí y ahí está el culpable. Ahí está el culpable que te está deteniendo a no seguir en este proceso de éxito, en este proceso de crecimiento en cada una de las etapas de tu vida. Recuérdalo, no hay líder malo, no hay absolutamente nada más que nuestra propia responsabilidad y compromiso de hacer que las cosas sucedan. Y eso depende de ti y nada más de ti. Por supuesto, siempre con la compañía y de la mano de estos tremendos líderes que nos acompañan y por supuesto de la compañía, pero siempre con toda la responsabilidad personal de hacer que las cosas sucedan. Les agradezco enormemente y a ti en especial, Ricardo, también este espacio. Mauricio, una última cosa, de verdad, ya te había despedido, pero me acordé de algo muy importante. Ya el reconocimiento a toda la familia internacional, por supuesto, pero hay un área muy especial en todos los países de profesionales de la salud que ponen el corazón, ponen de verdad impresionante toda la investigación para hacerlo didáctico y tiene que ser sencillo. Explicamos eso a la gente, hacerlo sencillo, que sea duplicable. Pero te platiqué de cantidad de profesionales de la salud por todos lados y hay un grupo en especial que te platiqué de él, se llama E-Medics. E-Medics son cientos y cientos de profesionales de la salud. Están apasionados y con estas grandes noticias, con todas esas herramientas nuevas, de verdad, siempre han trabajado incansables. Mira, aquí está E-Medics, de verdad. Un mensaje de felicitación, si quieres compartirles a ellos, a todos los profesionales de todos los países. Por supuesto, agradecimiento total y compromiso para que sepan que continuaremos con nuestro ADN de la ciencia siempre por delante, siempre con esta firme convicción de, como lo dije hace un momento, de no solo decirlo desde el corazón y desde la entraña, sino con los hechos en la mano. Y eso siempre será nuestro compromiso y agradecimiento para cada uno de ustedes que nos hace ese tremendo honor de poder, con tremenda profesión y con tremendos estudios, saber que lo que tienen entre manos es un producto que no hay otro igual. Así que te agradezco a ti y a cada uno de los que pertenecen a este grupo por ser parte de esta maravillosa familia. Muchísimas gracias, Ricardo, y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias. Y bueno, quiero dejarte descansar, porque tú madrugas de verdad desde las cuatro de la mañana pasadita ya estás en acción. Pero pues darte las gracias y toda la gente que está conectada, por favor, ayúdenme a despedir a nuestro CEO, Mauricio Domenzain, con un gracias, con uno que le pongas es un gracias, Mauricio. Eso quiere decir gracias, Mauricio. Que Dios te siga bendiciendo, protegiendo en salud, en sabiduría y bendición para ti, para toda tu familia y todo tu equipo corporativo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo para ti y para todos los que nos saludan aquí y disfruten mucho lo que queda de esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mauricio. A continuación, a una gran mujer que llega a Estados Unidos, a Estados Unidos de origen colombiana, una mujer, una gran mujer, un gran ser humano, una mujer muy profesional, que verdaderamente llega a Estados Unidos para ser general manager de Inmunotech en Estados Unidos y República Dominicana. Esta gran mujer, acabo de verla ahora este evento de All in Weekend, que estuvo fenomenal en California, y trae una revolución por todo Estados Unidos y en República Dominicana. Ayúdenme, por favor, a recibirla con un fuerte aplauso virtual, de fiesta, cualquier imagen que puedas poner. ¡Vanessa Gómez! ¡Saludos, Vanessa! ¡Buenas noches! Ella está en Houston, en Texas. ¡Qué alegría saludarte! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Así es, mi doctor Ricardo! Desde la ciudad de Houston, muy cerquita a nuestras oficinas centrales, pero emocionada y privilegiada de poder estar en este espacio. De verdad que nunca me cansaré de reconocer la gran convocatoria que genera este espacio, pero eso se da por la persistencia que ha tenido este segmento. ¿Cuánto tiempo lleva este programa al aire, doctor Ricardo? Más de 11 años, cada lunes, así es, cada lunes. Gracias, y gracias por la invitación, porque creo que para las personas que nos están hoy visitando por primera vez, el saber que este es un programa que lleva 11 años al aire sin de verdad parar un solo lunes, en el que tenemos historias como las que acabamos de escuchar, Angélica la conocemos personalmente, y todos los lunes estamos escuchando este tipo de historias. Eso solamente significa una cosa, doctor Ricardo, y es que definitivamente este proyecto en el que estamos es un proyecto que tiene la posibilidad de transformar vidas, lo ha hecho a lo largo de la última década, y lo seguiremos haciendo. Hoy sé que nos acompañan personas de Inmunotech de todos los países donde tenemos operaciones, y este mes, doctor Ricardo, estamos cerrando, ahorita que tú estabas hablando un poco acerca de los viajes, de los incentivos, estamos cerrando uno de los meses más importantes que celebramos como compañía, y yo solamente quiero aprovechar este espacio muy rápido para felicitar a todas las personas que han no solamente confiado en este proyecto, sino que a lo largo de todo este año, y por supuesto este mes, han puesto todo sobre la mesa para poder llegar a este incentivo, poder realmente transformar sus comportamientos en el negocio, y poder sumarse a estas historias de transformación, ¿no? Así es, Vanessa, porque hay, bueno, hay que felicitar a todos los nuevos rangos. Tenemos bastantes cientos de miles de nuevos platas, tenemos nuevos oros, tenemos diamantes superiores, por favor, escribe en el chat qué rango tienes, por favor, escribe en el chat si eres plata, si eres oro, si eres diamante o superior, si eres nuevo, inscrito, eres asociado, y bueno, todos en Facebook, en YouTube, escriban, por favor, y felicitaciones a los nuevos rangos. También quiero que escribas a qué rango te comprometes en este mes, o en octubre, noviembre, o diciembre, cerrando el año, qué mes te comprometes, cuál es tu meta, escribe también, eso es importante, que pongas tus metas, importantísimo, porque, pues, hubo muchos rangos nuevos, Vanessa, también hubo nuevos superoros, por supuesto, diamantes, la cantidad de cientos de ganadores del viaje de la vida inmunotech, y bueno, eventos presenciales por todos los países, platícanos, por favor, estamos de fiesta, porque queremos hacer un cierre poderosísimo, un sprint de cierre de año, con muchos rangos nuevos, con muchas más noticias, y bueno, acabamos de vivir un evento All in Weekend en California, espectacular. ¿Qué más viene? Así es, mi no, yo creo que, para los que nos están escuchando por primera vez, tal vez dirán, ¿qué significa todo esto de rangos? ¿Qué significa todo esto de avanzar? Y yo lo único que quiero decirles es que esto significa movimiento y momentum. Como lo estás mencionando, este negocio y la vívera que sentimos en Inmunotech se da a raíz de un trabajo en conjunto para poder generar resultados diferentes, y justamente aprovecharlo en estos espacios y en estos eventos de los que tú estabas hablando. El año 2023 ha tenido eventos en muchísimos de los países, si no en todos los países de Inmunotech, con acompañamiento de los platinos, con acompañamiento de todos nuestros líderes, pero justamente hace un par de semanas atrás estábamos celebrando dos eventos, tanto en Latinoamérica, hubo un evento All in en Perú, maravilloso, con asistencia monumental. No sé para quienes estuvieron ahí presentes, de repente algunos de ustedes estuvieron ahí, pongan en el chat si estuvieron. Fue impresionante. Y también tuvimos un All in en California. Y lo único que les puedo decir es que en los eventos, de evento en evento, es donde generamos este compromiso y este crecimiento. Y justamente pensando en los eventos, vienen eventos para esta próxima temporada. Este trimestre o este cuatrimestre que inicia, doctor Ricardo, es clave para la construcción de lo que será la siguiente temporada en Inmunotech como compañía, pero sobre todo para cada uno de sus negocios. Lo que se siembre a partir de este mes serán las bases y las raíces fundamentales del crecimiento y de la solidez para un año 2024 y para poder tener historias de transformación. Así que muy rápidamente les quiero contar. Creo que puedo compartir pantalla. Díjenme si no les puedo compartir pantalla. Creo que sí. Sí, sí puede. Ah, sí puedo. Perfecto. Quiero súper rápido. Informarles que el primero y dos de diciembre vamos a tener un evento global en los Estados Unidos. Go Platinum. Será la segunda versión de este evento maravilloso, doctor, en el que vamos a tener nada más y nada menos que la presencia, diría yo, que de casi todos los platinos de esta compañía. Y para quienes están hoy visitándonos por primera vez, de repente dirán, bueno, ¿qué significa esto de ser platino? Lo que les puedo decir es que ser platino es la promesa de realmente esta libertad financiera y de poder trabajar en conjunto y poder transformar la vida de muchas personas. Así que primero y dos de diciembre será un evento histórico con el que podremos cerrar el año a otro nivel y poder construir esas bases sólidas del año 2024. Así que en este momento, en septiembre, ya estamos disponibles para que puedas comprar tu boleta. Si estás en los Estados Unidos o de repente estás en cualquier otro país del mundo, asegúrate de poder hacer el esfuerzo para poder estar aquí. De nuevo, en los eventos presenciales, doctor, es donde se generan los compromisos, es donde generamos realmente el movimiento, es donde podemos realmente capacitarnos y poder entrar a hacer estos compromisos de altísimo nivel para poder transformar nuestro negocio. Así que ya están los boletos a la venta. En este momento tienes un boleto de 109.99 por dos días del más alto entrenamiento. Eso definitivamente es una inversión que mereces hacer para ti mismo. Y bueno, también, Vanessa, pues muy probable, así lo hicieron el año pasado. No sé si esté planeado así. Bueno, yo sí me adelanto y si me equivoqué, no tenía que decirlo, pues me pido perdón. Así es que yo creo que en estos, este GoPlatinum, el día 2 probablemente, pudiera anunciarse a dónde será el siguiente viaje de incentivo. ¿Quién quiere saber a dónde viajar el próximo año 2024? ¿Quién de ustedes va a estar listo para saber a dónde y prepararse? Porque en diciembre saben que ponen promociones para ganarse por lo menos unos 5,000 créditos de viaje. Pero enero, en adelante, empiezan las bases nuevamente del 2024 para ganarnos el siguiente viaje. Por favor, estemos al pendiente, conectados. Pues eso, pongan la imagen, quién está listo, quién está emocionado, quién está alerta para saber a dónde va a ser el siguiente viaje para empezar con todo el enfoque, toda la fuerza, con todos los equipos a que también el siguiente año sean cientos y cientos de ganadores del viaje. Así es que, bueno, yo también quiero decirte, Vanessa, felicitarte públicamente por el trabajo que estás haciendo Hay muchos eventos que vienen en estos próximos días en toda la Unión Americana. Gracias, Vanessa. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por aceptar esta invitación, porque quería que nos compartieras tú toda la energía que hay para estos próximos años. Ayúdenme a despedir con un aplauso virtual, con un corazón, lo que le puedan poner, manifestar a Vanessa Gómez, que es nuestra gerente general manager de Inmunotech de Estados Unidos. Gracias, 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 Vanessa. Buenas noches. Gracias, doctor. Saludos a toda la familia. Nos vemos en Punta Cana, en Nueva York y en Go Platinum. Bye bye. Así es, así será primero Dios. Bueno, pues continuamos y vamos a conocer a uno de esos nuevos diamantes. Sí, ella es colombiana, es profesional de la salud, casada con otro diamante que muchos de ustedes conocen, aprecian, valoran, agradecen al doctor Rubén Restrepo. Es la esposa del doctor Rubén Restrepo. Pero en este momento, ayúdenme a felicitar, a reconocer a esta campeona que ha estado pegada al proyecto con un amor, con una actitud impresionante. Bueno, me encanta porque se ganan los viajes y van juntos a los viajes y conectan con la gente, apoyan de verdad a tanta gente en diferentes países. Entonces, el reconocimiento tan grande de este primer simposio que se hizo en México después de Inmunofest, que es el primer simposio sobre glutatión, que fue de la más alta calidad profesional dirigida por el doctor Restrepo, Rubén Restrepo. Y con todo el apoyo de la doctora Diana Restrepo, su esposa. Y al saber que logra su diamante, brincamos de felicidad, nos gozamos con ella y aquí está presente porque ella nos abrirá su corazón lo que ha significado conocer esta maravillosa empresa, este proyecto de misión. Le damos un fuerte aplauso todos, acuérdense, el uno quiere decir felicidades, Diana, felicitaciones por tu diamante, lo que quieras escribirle, por favor, todos, todos vibrando con felicitaciones con esta gran noticia de esta diamante del mes de mayo de los 10 nuevos diamantes. Ahorita vamos a hablar de cada uno de esos diamantes. Adelante, doctora Diana Restrepo, desde San Antonio, Texas, y tu corazón colombiano, pero ya muy internacional. Adelante, doctora. Sí, más que feliz, feliz, se luchó, lo soñé y aquí estamos. De verdad que no pensé que se iba a llegar, pero con la ayuda de todos lo pudimos hacer. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y también al corporativo porque tuvimos mucha ayuda de parte de ellos también. Nos apoyaron mucho. Bueno, pues, felicitaciones. Platícanos un poco, que la gente te conozca en todos los países, porque esto queda grabado. Un resumen de cómo llegan a Inmunotech, cómo esa primera etapa donde hay duda y es válido, pero ustedes son científicos y investigan y se encuentran con este gran tesoro. Y lo han tomado como una gran misión. Y son incansables, de verdad. Gracias nuevamente por todo lo que hacen a nivel internacional. Gracias, gracias. Pero platícanos de esos inicios y cómo empezaron a ver y qué fue lo que los conectó para comprometerse como lo hacen ahora. Claro que sí. Pues la verdad, soy terapeuta respiratoria de Cali, Colombia. Tengo una maestría en epidemiología y cuando a nosotros nos comentan sobre este suplemento, sobre esta empresa, pues yo pensé en prevención. Yo dije, bueno, tengo familia que tiene muchos problemas de salud y no quiero tener una adultez o una vejez, como yo digo, enferma. Entonces, en esos momentos, mi esposo, que también es del área de la salud, el doctor Restrepo, pues empezamos a tomarlo, pero pues como que no, yo no lo veía como empresa. Yo dije, no, pues voy a empezar a prevenir. Pero después de que empezamos a tener testimonios, ahí fue cuando nosotros dijimos, wow, y algo que a mí siempre me ha ayudado, yo he tenido vocación de ayudar a la gente. Porque cuando tú trabajas en cuidado intensivo o estás ayudando a las personas y llegan y te dicen, doctora, gracias, me ayudó, me sentí bien. Pues yo creo que esas cosas pagan más que un millón de dólares, que tú le puedas cambiar la vida a una persona, calidad de vida. Y yo vi eso con Inmunotech. Yo vi que yo podía cambiar la vida de mucha gente. Y cuando empezó por la mía, yo dije, wow, pues de verdad yo no me puedo quedar callada. Hay un testimonio de una persona que a nosotros hizo que nosotros tomáramos la decisión de hacer la empresa. Una persona con cáncer estaba desahuciada y en menos de cuatro días que hablamos con ella nos dijo ya por teléfono, doctor, miren, me estoy sintiendo así, así. No le habíamos escuchado la voz, fue algo increíble. Y ahí fue cuando Rubén me dijo, pues amor, estamos perdiendo dinero, hagamos empresa, hagamos empresa. Y no podemos quedarnos callados porque pues imagínate tantas personas que en realidad afuera que necesitan de nuestra ayuda. Y pues ahí fue cuando nosotros decidimos vamos a ayudar a las demás personas. Y pues se ha luchado, me ha costado lágrimas, mucho trabajo, mucho sacrificio. Pero bueno, aquí estamos. Impresionante, impresionante la cantidad de testimonios de salud que tienen por todos lados. En muchos países la gente les comparte los testimonios. Como tú dices, esa satisfacción de ser instrumento y medio para que la gente le cambie su vida, de verdad no tiene precio. Es la máxima satisfacción que podemos experimentar. Pero por supuesto, esto tiene añadidura. Y ahorita vamos a compartir sobre esto. Pero después voy a invitar, por favor, a que el doctor Rubén Restrepo nos apoye más adelante. Pero antes quiero que nos compartas, Diana, el resumen de lo que fue siguiendo a esa parte de la añadidura. El negocio de Inmunotech, la parte de conocer la familia internacional. La conexión, por supuesto, con el doctor Jimmy Goodman, que han tenido una cercanía impresionante. Y conocer más y más de la ciencia que tiene Inmunotech. Pero también han viajado con Inmunotech. Háblanos lo que ha sido la oportunidad de negocio, la oportunidad de ayudar a tanta gente, ustedes, a que también ganen dinero, tengan ese residual y la satisfacción que se hace ayudando a la gente. Platícanos un resumen de lo que ha sido el negocio. Claro que sí. Claro que sí. Pues la verdad, hablando un paréntesis del doctor Jimmy Goodman, él fue el que nosotros dijimos, no hay producto que le llegue a los talones a la inmunocal con tanta ciencia. Yo como epidemióloga, mi esposo como científico que tiene su propio libro en cuidado intensivo, nosotros dijimos, esto existe, esto es verdad. O sea, todo lo que tú busques, todo lo que hay es cierto. Entonces, pues teníamos que cuidar un renombre porque Rubén es muy reconocido a nivel mundial y no podíamos decir que es un suplemento que funciona si en realidad no funciona. Y eso es lo que a nosotros nos ha llegado mucho, a muchos testimonios. Hemos tenido muchas personas a los cuales le hemos ayudado a nivel latinoamericano. Nos hemos unido con varios equipos aquí de Inmunotech. Tenemos una familia que apenas conocimos hace un año, diferentes personas de liderazgo que en realidad nos han hecho crecer increíblemente. y esa confianza en realidad es, en algún momento Rubén y yo dijimos, bueno, vamos a ir poco a poco porque yo tenía muchos consumidores al principio, no tenía un equipo como tal y mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que crear confianza en las personas y cuando tengan esa confianza en uno, la gente va a llegar. Y efectivamente, así ha sido. Me contactan por Facebook, por TikTok. Y Anita, no creo que se me pase porque siempre menciono quién es su línea ascendente, sus líderes ascendentes. Y quiero hacer un reconocimiento muy, muy especial a mi hermano Rafael García Pelayo, ¿sí? Por la conexión que ha tenido con ustedes, el amor que nos ha compartido de ustedes y por él hemos llegado más cerca a ustedes Rafael ha hecho un trabajo impresionante. Bueno, ¿quién es Rafael para ustedes? Mejor dilo de tus palabras. Rafael es nuestro mentor y por él estamos aquí. Es más, acabamos de tener nuestra Academia de Liderazgo ahorita a las 7 de la noche, hora Centro de Estados Unidos y él nos dio una capacitación y estuvo con nosotros. Don Rafael es de las personas que me decía, Dianita, te faltan estos puntajes, vamos Dianita, tú puedes, Dianita, concedido, lo vamos a lograr, o sea, los personas que estamos en Inmunotech sabemos que es el platino que es más feliz y que siempre lo reconocemos por tener su sombrero y por estar bailando y entonces eso es algo que a nosotros también nos da. Él fue el que llegó a Rubén, a Anaheim, hace 5 años atrás, que le dijo, doctor Restrepo, usted que sabe tanto de ciencia, esto usted lo tiene que saber y en esa foto que están viendo fue cuando yo me hice oro y el don Rafael vino hasta acá desde México a ponerme mi pin, viaja, pasa la frontera y dice, vamos a hacer pláticas, vamos a hacer capacitaciones. La verdad que nos quitamos el sombrero porque el liderazgo de don Rafael para nosotros ha sido increíble el apoyo que él tiene y yo creo que más que un platino se ha convertido de la familia. Somos muy cercanos, somos amigos y lo queremos mucho. Bueno, yo quiero enfatizar, perdón, pero mi querido hermano Rafael, lo amamos tanto, es un hombre con una luz impresionante, siempre está sonriendo y toda la familia internacional lo conoce de Inmunotech, el bailador, el que se pone el vaso con agua y baila y así siempre está y baila desde que inicia la música hasta que termina, es el último, pero el hombre tiene un corazón para conectar con sus equipos y con líneas hermanas de todos los países. Dianita, otra cosa que también es importante, se han ganado los viajes, los hemos ido, visto en los viajes, disfrutar, conectar con toda la gente. Un resumen de lo que han vivido en esos viajes, que han sido varios, pero también qué mensaje le das a la gente para que no se, para que se ganen siempre los viajes de Inmunotech. Que si tus sueños tienen límites con Inmunotech, no hay límites en los sueños. Dios mío, nos hemos ganado los viajes donde nos tratan como reyes. Entonces, el primer viaje que nosotros nos ganamos fue el crucero y para mi esposo y para mí fue algo increíble, nosotros no lo podíamos creer. Nos ganamos tres viajes en ese entonces y fue el crucero donde, es más, nosotros decíamos Inmunotech te da dinero para que tú te ganes, para que no gastes de tu dinero y, o sea, nos tratan súper bien. No estuvimos en, efectivamente nos hemos ganado tres viajes desde que estamos en la empresa y son un sueño. Ya nos ganamos el viaje de este año también, doble, y vamos por otros dos. Así que, pues, es hora de celebrar y es cierto. Hay muchas personas que de pronto no tienen el dinero para viajar y dicen, no, pues no, no sé cómo, pero pues con Inmunotech tú lo logras y los viajes son maravillosos. Tenemos una empresa que no, pues que en realidad no tiene límites y es increíble cuando tú viajas, con ellos te dan, te quedas boquiabierto y tú dices, wow, o sea, no hay nada mejor que viajar con Inmunotech. Benita, quiero preguntarle a toda la audiencia de Zoom, de Facebook, de YouTube, por favor, ¿quién de ustedes se ha ganado un viaje de la vida Inmunotech? ¿Quién de ustedes ha ido a Jaguay o Cruceros o Colombia o Perú o a Europa de los viajes de Inmunotech? Pon yo, pon uno, pon a qué lugares si puedes escribirlo. ¿Quién ha estado en Xcaret de los viajes de Xcaret? ¿Quién estuvo en Punta Cana? ¿Quién ha estado en Disney? ¿Quién ha estado en tantos lugares que nos ha llevado Inmunotech con todo pagado? ¿Y quién de ustedes va a estar en Punta Cana en noviembre? Escríbelo, por favor, escribe quién va a estar en Punta Cana, porque esta vez volveremos a romper récord sin duda de ganadores. Ya vieron el año pasado y antepasado, cerca de 2,000 ganadores. Y ahora, pues bueno, el año pasado sí hubo 2,105 ganadores a los viajes y este año creemos que se va a romper récord. Pero felicidades, mira cuánta gente está visualizando, se está en ese viaje en Punta Cana, República Dominicana. Y bueno, qué emoción, qué alegría. Ahora, si por ahí, por favor, me puedes apoyar al doctor Rubén Restrepo. Gracias, amigo. Gracias, colega. Gracias, doctor Rubén Restrepo. Me encantó ver ahorita. Los amamos, familia Restrepo. Gracias por todos lados comentando. Yo he vuelto a ver el Facebook, veo YouTube. Y gracias, familia Restrepo. Gracias, gracias por su gran corazón y todo lo que aportan. Doctor Restrepo, unas palabras, por favor, para que compartas de ti a toda la familia internacional lo que realmente ha compartido Dianita y tú lo avalas con tus palabras. Adelante. Muchas gracias, doctor. Pues realmente muy emocionado. ¿Quién no se sentiría emocionado tener en la familia dos diamantes? Creo que hemos luchado, pero no hemos luchado solos. Eso es algo fundamental. Yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a toda la línea ascendente, desde Rafael, Benjamín, Rosa Felia, obviamente tú, y realmente una gran cantidad de platinos que han estado presentes en nuestras vidas desde el comienzo. Para aquellas personas que conectan por primera vez, yo creo que cuando uno ve muy lejos el platino, la realidad es que no ve muy lejos las personas que tienen ese rango. Esto es una familia impresionante. Creo que lo que dice Diana acerca de la lucha, esto demuestra algo que nosotros aprendimos de nuestro platino, que es el que resiste, el que persiste, y yo creo que vamos por más. Nosotros amamos este proyecto, creemos que le podemos hacer, podemos servir a muchas personas, doctor Ricardo. Creo que este es un proyecto de vida donde la ganancia económica es secundaria y creo que en la parte médica, en la parte como consultor, la experiencia del agradecimiento de tantas personas, incluso muchas personas y cientos de personas que todavía le consultan a uno sin ser parte del equipo de uno, y uno poder contribuir un pequeño grano de arena a lo que nos ha enseñado la empresa y en particular tú desde que te conocí, ser un gran mentor, un gran mentor de servicio. Ya que estamos muy contentos de este logro, pues yo feliz porque tengo la diamante aquí en mi casa, pero muchas gracias, de verdad. Wow, muchas gracias, gracias públicamente. Vuelvo a mencionar, de verdad, gracias por todo lo que han aportado, por todo lo que aportan. Este domingo nuevamente voy a estar ocupado en una gira y ya me vas a apoyar, anuncio de una vez el próximo domingo, este en la página de Glutatión del Antioxidante Maestro, que la presentación médica científica, estará el doctor Rubén Restrepo dirigiendo esta conferencia, que no se la pueden perder. Y gracias, gracias doctor, por todo lo que aportas y recalcando, ese primer simposio de Glutatión, que fue de verdad de muy alto nivel profesional, con todos los médicos que participaron, pero dirigida por ti. De verdad, queremos que se repita el próximo año y después se clone a cada país, porque esto es otro nivel. De verdad, familia Restrepo, muchísimas gracias, felicitaciones, que sigan, de verdad, un fuerte abrazo, que sigan los éxitos, las bendiciones y multiplicación en todos sus equipos y que sigan siendo usados grandemente por Dios. De verdad, gracias nuevamente. Les damos todos un fuerte aplauso, por favor, un aplauso de gratitud, de felicitación, y puedes poner un uno, si no puedes escribir rápido, lo que sea, eso quiere decir, gracias, 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 y bendiciones para la familia Restrepo. Gracias nuevamente, Adenita y doctor Restrepo. Doctor Rubén, buenas noches. Muy buenas noches. De San Antonio, Texas, para el mundo. Felicidades. Fue sorpresa, fue en esta ocasión muy especial esta invitación, porque al decir diez nuevos diamantes, y por supuesto, todo lo que estamos viviendo, es parte de algo que se ha trabajado desde el corazón, desde la fe, desde la certeza, desde la alta vibración, en gratitud, en amor, en servicio, y todo lo que conecta a la luz, y vamos a dar un aplauso fuerte de bienvenida a esta presentación, a la platina principal, premio honor al doctor Gustavo Bonos, a mi hermana Rosofelia García Pelayo. Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a esta mujer mágica. Adelante, hermanita. Muchas gracias. He estado desde el principio con un nudo en la garganta, muy emocionada, y nunca había dicho esto que voy a decir, porque yo creo que hace trece años mi autoestima alcanzó el nivel más bajo, y yo creo que yo me sentía del montón, y creo que en Inmunotech siempre tendrán la oportunidad de ir a tocar un corazón de un hombre, de una mujer, y recordarle que es hijo, hija de Dios, que es una semilla estelar, que es polvo de estrella, y que en este vehículo, en esta plataforma de Inmunotech, va a resurgir, va a recordar quién es, va a ser tratado con amor, y va a ser acompañado en este camino al platino, porque lo hemos dicho mucho, es un camino espiritual, decía mi consuegra, que desde el cielo nos debe estar escuchando y viendo con gran gozo todo lo que ha ocurrido en Inmunotech, Inmunotech nos pone como en una radiografía, a ser realmente quien eres, pero también a darle vacaciones al ego, a dejar de sentirte tal vez en el sótano como yo estaba, y empezar a reconstruir tu verdadero ser, yo estoy muy emocionada con tus invitados, hoy es un día que si yo le pudiera poner un nombre a este día en particular, lo que tuvimos de un Zoom con platinos, con nuestro CEO Mauricio Domenzain, con todo el corporativo, un Zoom que tuve con las mujeres, que encabezan la poderosa herramienta de todos los martes VIP, que es la videoconferencia internacional en plenitud, y no creyendo que la plenitud se logra cuando ya tienes más de 60 o 70 o 80 años, la plenitud la puede lograr el hombre y la mujer que conocen Inmunotech, que toman Inmunocal, que empiezan a conquistar su vida, que se reencuentran con su ser divino, y si le pudiera poner un nombre a este día, yo diría el inicio de la nueva revolución en Inmunotech. Sí, yo quiero traer una frase que escuché de mi querida Mónica Hoffman, platino de Inmunotech de Utah, que dice, no importa cuándo entras a Inmunotech, lo que importa es cuándo Inmunotech entra en ti, y si esta noche Inmunotech entró en ti de manera diferente, decreto, decreto que en junio generarás tu mejor resultado, que serás sorprendido si te conectas y conectas a tu equipo, a todas las herramientas que juntos Corporativo y Liderazgo hemos generado. A las 11 de la mañana, hora del Centro de México, nuestra videoconferencia internacional de plenitud, y el miércoles a las 8 de la noche, el Descubre Internacional, que hemos llegado a tener hasta mil personas conectadas, así que decreto que tendremos una semana de poder, en los 14 países, y una vez más, lo mejor, lo mejor está por venir. Soy Rosofelia García Pelayo, y tengo Inmunotech en cada gota de sangre que corre por mis venas. Un gran abrazo para todos, y ojalá que Néstor pueda poner en pantalla, para que todo el mundo se pueda ver, ahora todos los que están conectados, los más de 300 que estuvimos en el Zoom, los que están en Facebook, los que están en YouTube, queda grabado, y no paremos, no paremos, capitaliza esta energía de la más alta vibración, y cumple y vive tu sueño. Les mando un gran abrazo y muchos besos. Muchas gracias, Rosofelia, gracias, gracias, y hoy no vamos a poner el video, Néstor, abre todos los audios para terminar con la energía, de saludarnos, de felicitarnos, y de cerrar con la energía de escuchar varias voces. Adelante, familia, bueno, te puedes abrir tu audio. Felicidades, gracias a todos. Gracias, amigos, y muy bien. gracias,